Las mariposas son libres, una comedia romántica bajo la dirección de Jim de Almagro y Luis Enrique Cornejo, ambientada en San Francisco, gira en torno al personaje ciego de nacimiento obligado a soportar el carácter dominante de su madre. Don, un joven de 20 años, siente que su vida cambia al conocer a su vecina, Jill, una rebelde hippie. Luego sus vidas se fusionarán en una relación disfuncional pero extrañamente atrayente. Solo algo impide que el círculo se complete, la sobreprotección. La temporada teatral se prolongará hasta el domingo 19 de diciembre en el Teatro Mocha Graña, a las 8 de la noche. Duermes aquí arriba, como un niñito pequeño, y que te caes. Me vuelvo a subir por la escalerita.